eeuu anunciaría tercera dosis de la vacuna contra kobe 19 qué condiciones estaría indicando el gobierno de eeuu para colocar la tercera dosis de la vacuna contra la kobe 19 a qué vacuna se aplicaría esta condición en base a qué reportes estarían dando estas indicaciones en este vídeo vamos a analizar el significado de la tercera dosis de la vacuna que estaría aprobando estados unidos este 20 de septiembre a las personas que ya recibieron la vacuna contra kobe 19 acompáñenme hola con todos quien lo saluda es el doctor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a compartir la información sobre lo que el gobierno de estados unidos habría indicado a través del presidente joe baile que indicaría que la vacuna contra kobe 19 tendría una tercera dosis cuál es el significado de ello en que se basaron para dar estas indicaciones en este vídeo vamos a hablar sobre ellos no olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que están en youtube activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los vídeos estrenos y transmisiones en vivo que estaríamos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales bueno hoy en día es muy importante entender que es un hecho de que se está evaluando qué hacer con las personas que ya recibieron la vacuna contra kobe 19 en un comunicado oficial del laboratorio pfizer el director general indicaría de que la vacuna disminuiría en el tiempo su eficacia para dar pfizer la vacuna que había sido desarrollada frente a la variante común del coronavirus tendría una eficacia al mes de aplicarse del 97 por ciento a los dos meses de 90 por ciento y entre los dos y cuatro meses después entre un 84 por ciento según los datos que se pudo obtener de israel la vacuna pasando los seis meses tendría una eficacia casi del 64 por ciento a menos y esto se va dando referencia a la variante original o variante común del coronavirus sin embargo qué pasaría con la variante delta que es la variante predominante según las referencias que se da hoy en día en eeuu la variante delta representa el 98.8 por ciento de la variante predominante en eeuu y es muy importante conocer hoy en día que la variante delta se volvió la variante predominante en eeuu otro dato muy importante es que el último fin de semana la fda habría aprobado la tercera dosis de vacunas en personas que tienen algún compromiso de la respuesta inmunitaria llámese personas que tienen un trasplante de órgano que tengan una enfermedad oncológica que reciba el tratamiento inmunosupresor o probablemente algunas personas que tengan algunas enfermedades inmunocomprometidas sin embargo el 18 de agosto 2021 la administración del presidente eeuu habría indicado que se estaría ya dando una tercera dosis a las personas que hayan recibido la segunda dosis y esto empezaría el 20 de septiembre la indicación es que las personas que hayan recibido la segunda dosis hace ocho meses deberían recibir la tercera dosis cómo se llega a esta conclusión y qué es lo que significa usar una tercera dosis es muy importante entender que hoy día las personas vacunadas pueden infectarse por tres factores a tomar en cuenta uno la eficacia de la vacuna 2 la variante del coronavirus hay vacunas que no responden a determinadas variantes y número 3 el tiempo en que se administrar la vacuna israel evidenció claramente como las vacunas han ido disminuyendo en el tiempo sobre todo esa eficacia para hacerle frente a las nuevas variantes del coronavirus hemos entendido por ejemplo que la vacunación inició en diciembre la primera semana de diciembre 2020 las personas que han recibido la vacuna la primera dosis en diciembre habrán recibido la segunda dosis a finales de diciembre o probablemente la primera semana de enero a la actualidad agosto 2021 esas personas ya no tendrían la defensa adecuada por la vacuna es decir nuevamente estarían vulnerables a tener una infección por kobe 19 y sobre todo una infección por la variante predominante que es la variante delta estos datos han preocupado a los gobernantes y autoridades de los diferentes países pero sobre todo eeuu tomaría conciencia de lo que significa que la vacuna haya disminuido por el tiempo la eficacia frente al incremento de casos que está enfrentando hoy en día eeuu es por ello que se ha decidido que todas las personas que han cumplido ya más de ocho meses de haber recibido la segunda dosis reciban una tercera dosis es muy importante que eso todavía se ha aplicado sólo para las vacunas de pfizer biontech y moderna tomando en cuenta que eeuu maneja tres vacunas pfizer moderna y johnson y johnson las autoridades sobre todos los expertos están evaluando la posibilidad de usar una dosis de refuerzo en la vacuna johnson y johnson tomando en cuenta que la vacuna johnson y johnson es una vacuna de una sola dosis las decisiones que se toman hoy en día con respecto a la tercera dosis marcaría sobre todo un respaldo importante a considerar lo que se está viendo hoy en día con la pandemia ya los diferentes reportes estudios y publicaciones que se van haciendo van indicando que la vacuna sobre todo las vacunas de pfizer y moderna que son vacunas a hermen mensajero tendrían una eficacia hasta los seis meses de protección pasado ese tiempo la eficacia y la protección disminuiría es por ello que se tiene que idear o bien un tratamiento suplementario con una dosis de refuerzo o bien iniciar un nuevo esquema de tratamiento y es acá que las autoridades sanitarias deben dar pautas con respecto a qué es lo que se debe hacer las personas ya vacunadas hasta el momento ya habrían pasado el tiempo límite de la protección y estarían nuevamente expuestas frente al avance de la pandemia por kobe 19 y sobre todo frente al avance de variantes del coronavirus las estrategias sanitarias deben corregirse y sobre todo deben darse pensando en que la población hoy en día no sólo se enfrenta al avance de las pandemias sino a que las vacunas tendrían un tiempo de caducidad y estos datos deben ser evaluados para tomar decisiones eeuu tomaría una decisión importante basados en los datos que está viendo la situación de eeuu se presenta bastante crítica está incrementando el número de casos y los expertos indicaron que para septiembre 2021 iban a enfrentar un pico máximo de contagios hoy en día eeuu se incrementa día a día el número de casos y lo más preocupante es que los niños también estarían dentro de la población vulnerable en el último reporte que se dio se indicaban que más de 4.2 millones de niños habrían sido infectados y sobre todo que la prevalencia de la infección de niños había aumentado del 13.4 por ciento al 19 por ciento registrándose no sólo hospitalizaciones sino también caos severos y hasta incluso fallecimientos es muy importante conocer que la situación de la pandemia sigue avanzando y las estrategias sanitarias deben estar acorde a ello hoy en día una vacuna contra co19 tiene un tiempo límite de acción es muy importante que ya los datos se van manifestando y que los gobiernos y de todas las autoridades sanitarias deben definir cuadros de manejo frente a un incremento de las olas de contagio frente a una vacuna que tiene un tiempo de causidad las estrategias deben darse en base a ello recordemos que la situación de la pandemia comparado 2021 con 2020 la situación es más difícil ahora no porque no existan las vacunas o porque las vacunas puedan tener cierto efecto con las variantes porque las variantes del coronavirus son más agresivas y tiene un potencial de no solo infección sino de letalidad mayor que lo que se vio el año pasado al inicio de la pandemia claramente se vio como india en la primera ola en septiembre 2020 presentó casos llegando hasta casi 100 mil casos por día pero con la variante delta en los meses de abril y mayo los casos se cuadriplicaron a más de 400 mil infectados por un solo día y estos datos llaman la atención dado que también se incrementó la mortalidad rusia ha enfrentado una tercera ola y también ha incrementado el caso en mortalidad teniendo sólo una 20 por ciento de la población vacunada méxico está enfrentando una tercera ola y la población vacunada llega casi al 22 por ciento eeuu tiene incremento de casos y la vacunación está en un 50 por ciento estas situaciones están llamando la atención a las autoridades sanitarias y sobre todo se están tomando decisiones para ver cómo poder contener el avance de la misma una tercera dosis es una opción que se está considerando y eeuu que estaría aprobando la tercera dosis en septiembre de 2021 tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una información muy importante la tercera dosis estaría siendo aprobada en eeuu el presidente eeuu el 18 de agosto había dado un comunicado en que las personas que hayan recibido la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 sobre todo con Pfizer y Moderna a los ocho meses deberían colocarse una tercera dosis esto iniciaría el 20 de septiembre y es muy importante que estos datos se darían en base a los estudios que se han reportado en donde las vacunas con el tiempo disminuirán la eficacia Pfizer ha indicado que la vacuna primer mes tendría una eficacia 97 por ciento al segundo mes 90 por ciento y entre el segundo y cuarto mes hasta un 84 por ciento datos para la variante común o de china sin embargo frente a las variantes que están avanzando como la variante delta que representa el 98.8 por ciento de personas comprometidas con COVID-19 es muy importante que estos datos serían menores las autoridades sanitarias estarían decidiendo sobre todo en la tercera dosis dado que las vacunas disminuirían la eficacia en el tiempo es una decisión muy importante tomar en cuenta y que probablemente muchos países también consiguieron hacer esta situación para poder evitar el avance de la pandemia por COVID-19 tomemos en cuenta esta información bueno quien los saluda es el doctor Luis Antonio Margaro Camargo no olviden suscribirse al canal y lo más importante dar un me gusta al vídeo y compartir la información me pueden acompañar en las distintas redes sociales nos encontramos en Facebook en la FAPE doctor Luis Pacora en lo que es Twitter e Instagram en la cuenta y en la página web www.drluispacoracamargo.com hemos escrito dos libros que invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año a nivel mundial y que con un diagnóstico precoz podemos seguirnos a tiempo el libro está disponible tanto en Amazon y iBooks versión impresa y digital y nuestro segundo libro COVID-19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender los conceptos básicos de esta pandemia y lo más importante conocer cómo actuar a tiempo para evitar que el avance de la misma causa un daño tanto a usted o a su familia el libro está disponible en Amazon iBooks versión impresa y digital hemos habilitado las bioconsultas usted puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y esta manera agendar una cita para poder evaluar su situación de salud e igualmente las membresías están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá ser miembro teniendo beneficios como descuento mío consultas acceso exclusivo vídeos y una comunidad más cerrada el botón está disponible tanto en Facebook como en YouTube no se olviden suscribirse al canal principal tenemos más de mil vídeos ya compartidos en estos dos canales que tenemos en YouTube en el canal principal usted encontrará listas de reproducción y lo más importante una agrupación de los vídeos que va a ayudar a claramente poder identificar los mismos y sobre todo aprender en relación a temas de salud quien nos saluda es autorizando la pacora camargo no olviden suscribirse y nos estaremos viendo en un próximo vídeo un saludo con todos y hasta un próximo vídeo un saludo con todos y hasta un próximo vídeo ¡Gracias!